Muchas gracias a Equaltea por invitarme a poder dar esta charla y compartir con vosotros muchas cosas que he ido cabilando a lo largo de varios años. Yo soy madre, pero cuando era joven y mi hijo acababa de nacer yo no sabía nada de todo esto y ahora es mayor. Quiero decir que yo no he podido aplicar conscientemente lo que voy a recomendar hoy como soluciones holísticas, sino que, bueno, lo he hecho un poco inconscientemente, lo que voy a proponer lo he hecho un poco inconscientemente con mi hijo, ¿no? Pero no sabía yo lo grave que era la agenda que hay en la educación. Existe una agenda, la Agenda Oculta de la Educación Obligatoria, que es una charla que di hace unos años en el Congreso por la Excelencia en la Educación en Valencia y que está en la red. Os remito a ella. No voy a volver a decir lo que he dicho ahí porque es hora y media de charla, pero es necesario hacer los deberes. Para entender esta segunda parte de la primera parte contratante hay que ver la primera parte contratante, que es este vídeo que lo tenéis en YouTube y que se llama la Agenda Oculta de la Educación Obligatoria y que está teniendo mucho éxito y hay más de 40.000 personas que lo han visto. O sea que realmente creo que aporta ahí una información importante y que es necesario saber. Entonces he dado varias charlas sobre este tema, sobre el hecho de que el fracaso escolar no es ningún accidente, sino que está buscado, que es una agenda, que está organizado, está programado. Que los chicos salgan del colegio sin saber nada, está programado. Y entonces me he dedicado a decir así no, así no, así no. Entonces hoy voy a dar una charla de así sí, así sí, así es lo que tenemos que hacer. Entonces por eso voy a hablar un poquito de por qué la educación es inmoral y voy a dar soluciones holísticas y por eso vamos a hacer un pequeño taller y intentar hacer mitad y mitad. Entonces tenemos que saber, y esto creo que todo el mundo sabe, que las dictaduras tienen tres pilares, que es el ejército para imponer firmemente en el exterior las políticas del gobierno. La policía y los servicios de inteligencia, que es otra rama importante del control, porque el servicio de inteligencia es para el control interior, sobre todo de las personas. Y luego está la educación estatal obligatoria. Noten que la inteligencia no está en la educación. ¿Vale? Porque no se trata de educar en la inteligencia. Inteligencia tiene una etimología muy interesante, que es interlegere, que puede ser leer entre líneas, o interligare, que quiere decir poner en conexión las cosas. Y la educación no se trata de inteligencia, se trata de adoctrinamiento, se trata de hacer trabajadores, piezas útiles para un mecanismo económico. Y hace falta una serie, un buen porcentaje de fracasados para poder tener mano de obra barata, sumisa, que no se va a revelar porque o lo coge o se muere de hambre. Entonces, por eso es importante que haya una buena cantidad de fracaso escolar para que sean personas dóciles, personas frágiles, manipulables, miedosas, inestables, débiles, que no puedan enfrentarse a ninguna decisión del poder. Bien, entonces, no sé si ustedes han preguntado, que estamos muchos años metidos en el colegio, desde los 3, 4, 5, hasta los 17, 18. Y realmente, ¿qué hemos aprendido? Curiosamente, no hemos aprendido nada práctico. Los chicos salen sin saber cambiar una rueda, los chicos y las chicas. No sabemos cocinar, no sabemos utilizar un taladro, hacer mermeladas, cortar leña, encontrar setas, comestibles o coser un botón. Seguimos. Pero tampoco sabemos las fases de la luna porque venimos de espaldas a la astronomía. Y me vais a decir, ah, no, pero es que el colegio no está hecho para eso, no está hecho para aprender a coser un botón. Vale, muy bien, entonces, ¿para qué? ¿Acaso nos enseñan a hacer la declaración de la renta, a hacer la declaración del IVA, a presentar un contencioso administrativo, a defendernos ante los abusos del poder de una empresa? No nos enseñan nada. Nada. Se trata de que no aprendamos nada. Y esto está diseñado y lo explico en la conferencia de la Agenda Oculta de la Educación. Por eso no lo voy a decir. Entonces, no nos enseñan lo que es una proposición de la ley, no nos dicen quién marca el Euribor, ni qué es el Euribor, no nos dicen qué es una preferente, ni qué son los derivados. Esto hace que no podemos entender las noticias. No sé si se han dado cuenta, las noticias no las podemos entender. Nos cuentan cosas y no sabemos cómo esas cosas ocurren. No entendemos nada, no sabemos nada de economía, ni de mis finanzas, ni de la cosa más sencilla, como que una preferente no es para nosotros, porque no entendemos de eso, pues ni siquiera eso lo sabemos. Y encima luego, el señor del banco, que conoce y en el que tú tienes confianza, resulta que luego te la mete doblada con la preferente. Entonces, ¿alguien sabe la diferencia entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo? ¿A quién votamos? ¿Al Parlamento Europeo? Al Parlamento. ¿Ustedes saben que todo lo decide la Comisión Europea? ¿Y que la Comisión Europea está nombrada a dedo? ¿Que el presidente de la Comisión Europea está decidido por el grupo Bilderberg? Son ellos los que deciden lo que se hace en Europa. Europa es una dictadura. Y para que ustedes se aseguren de eso, léanse un libro que se llama Las raíces nazis de la Unión Europea, que yo tengo en mi blog, que se llama No morir idiota, tengo una reseña, metéis No morir idiota, las raíces nazis de la Unión Europea, y yo saldré a la reseña, y ahí podéis encontrar el libro en PDF, está gratis. Entonces, ahí te explican de dónde viene la Unión Europea y cuál es el propósito. Ustedes ya creo que se habrán dado cuenta de que no hemos perdido toda soberanía sobre nuestra moneda, puesto que tenemos el euro, no decidimos nada de nuestra economía. Todo se decide en la comisión. Y el Parlamento, me vais a decir, ¿para qué sirve? Para nada. Tienen un poder consultivo. ¿Qué quiere decir? Que pueden dar su opinión, pero no quiere decir que su opinión esté tenida en cuenta. ¿Y por qué no se dice esto? Porque estos señores ganan hasta 12.000 euros al mes. ¿Hay alguien que está dispuesto a perder 12.000 euros al mes por no hacer nada? O por hacer un poquito y hacer como que soy muy importante, y salir en los medios y volver con 12.000 euros a tu casa, y viviendo, viajando, tal y cual, conoces a gente interesante, ninguno de los 700 y pico parlamentarios va a decir la verdad. No sirve para nada el Parlamento Europeo. No tienen ningún poder. Las decisiones que toman son mínimas y completamente sin interés, intrascendentes para nuestras vidas. Entonces, tenemos que saber que vivimos en un mundo de la mentira más grande. Tengo otra charla que se llama Educación y mentiras del poder. Podríamos estar horas hablando de todas las mentiras que están incluidas dentro, digamos, de los libros de texto. Entonces, no sabemos quién elige al presidente de la Comisión Europea y tampoco sabemos lo que es la Reserva Federal, que no es ni reserva ni es federal. Es un grupo de bancos privados que dirigen la economía americana y estadounidense y a partir de ahí la economía mundial. Tienen una maquinita de hacer billetes y ellos deciden si se hace mucho, si se hace poco. Si abre el grifo, si se cierra el grifo. Y están implicados directamente controlando el Banco Central Europeo, que son los que deciden si nosotros mañana podremos comer. Esto es muy bonito. Entonces, bien, sigo. No nos vamos a... Bien, esto es muy interesante, esta imagen. ¿Por qué la escuela tiene esta postura? Porque nos están preparando los más estudiosos para ser oficinistas. Cuanto más, más importante serás, pero siempre estarás trabajando más de ocho horas y si los menos formados, pues irán a las fábricas. Bien, entonces, Forge siempre es muy bienvenido. Los másters forman a los ejecutivos y dice, el máster de trepa total, ¿cómo lo hizo? En Borja Mariscun. ¿Qué ponía? Me lo temía. Pues eso. Entonces, en realidad, los másters que cuestan unos 70.000 euros por barba, sirven para hacer la criba. Es decir, si tú puedes permitirte tener 70.000 euros para gastarte en un curso que dura un año o dos años, entonces ya entras en la élite. Ya vas a tener en la élite. En la élite de los curritos, quiero decir, ¿no? Porque para ser directivo de un gran banco no necesitas hacer ningún máster. Perteneces ya a las castas, a esas familias. Entonces, hemos aprendido a estar confinados en un espacio de ocho horas, aprendiendo cosas que pienso que son inútiles, obedezco a horarios absurdos, normativas coercitivas, memorizo cosas que ni entiendo ni comparto, busco complacer al profesor para que me ponga buenas notas, aunque sea abandonando mis ideas propias, eso significa que renuncio a mi unicidad y busco aparacerme al grupo, puesto que no hay nada peor que le pueda pasar a un niño que ser un niño raro, porque el colegio sirve para uniformizar. En vez de A, B, D, C, D, es O, B, D, C. Bien, seguimos, porque el rato también tiene su hija. Entonces, ¿qué hemos aprendido durante estos tantísimos años? Hemos aprendido obediencia, sumisión, el miedo al rechazo, la dependencia, la uniformización. Y todo esto se llama socialización. Si queréis pasar, hay sitio aquí en el suelo, si no os importa, si no queréis estar todo el tiempo de pie. Seguimos. Entonces, el fracaso escolar es un accidente, no lo es. Entonces, hay un texto tremendo que también hay que leerlo para entender por qué estamos donde estamos, que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, que lo encontraréis, lo metéis así tal cual en internet y aparece. Entonces, dice, Los que se hallaban en 1954, los que se hallaban en posición de poder, habían reconocido que toda la cuestión de tiempo, en sólo algunas décadas, el pueblo sería capaz de alcanzar y voltear la cuna del poder. Con el transcurso del tiempo y la mejora en las comunicaciones y en la educación, los elementos de las clases inferiores se vuelven aptos para el conocimiento y envidiosos de las buenas cosas que los miembros de las clases superiores poseen. Esto amenaza la soberanía de la élite. En consecuencia, en el interés del futuro orden mundial, de su paz y de su tranquilidad, fue decidido, en 1954, llevar a cabo una guerra tranquila contra el pueblo americano con un objetivo último, desplazar la energía social y natural, riqueza de la masa, indisciplinada e irresponsable, hacia las manos de algunos afortunados, autodisciplinados y responsables. A fin de alcanzar una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevadas a un control total, es decir, ser puestas a la calle, sometidos al yugo y asignados a un deber social de largo plazo desde una edad temprana, antes de que tengan una oportunidad de hacerse preguntas o cuestionamientos sobre la propiedad de la materia. Es decir, que se trata de tener, como os decía, una población frágil, débil, que se pueda someter a trabajos sumamente tóxicos, como pueden ser estos. Para lograr tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores debe ser desintegrada por medio de un proceso de aumento de preocupaciones por parte de los padres. Esto es importante saberlo. Dentro de la agenda está la destrucción de la familia. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre de manera que la brecha de la ignorancia que aísla las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Esto que yo os decía, esta sensación que tenemos de que no entendemos las noticias. Yo el otro día me agarré un cabreo enorme, estaba escuchando las noticias en la radio, que nunca lo hago ni en el coche, y estuvieron diez minutos hablándome de la bolsa. Yo digo, pero el pueblo español juega en la bolsa, ¿entiende algo de la bolsa? No entendemos nada. Pero nos ponen eso y yo no sé por qué. Yo creo que es mucho más importante dar otras informaciones que la información de la bolsa. Pues se ha estipulado que es completamente normal machacar cada hora con diez minutos de la información de la bolsa. Bien. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y tranquilidad para las clases superiores dirigentes. Bien. ¿Entendido? Ha quedado claro. Está escrito negro sobre blanco en la reunión de Bilderberg de 1979. Se escriben estas frases que acabamos de ver, en las que deciden, en el 79, y yo creo que esto ya está más que cumplido y archivado, vamos, está realizado, que la gente no tiene que tener formación, porque los seres humanos somos inteligentes, muy inteligentes. Cualquier persona que ha tenido un niño pequeño se dan cuenta de que son muy inteligentes y pillan todo al vuelo. Entonces, bien, lo que hace falta es mantener distraída la atención del público, del público adulto, lejos de las verdaderas problemas sociales, cautivándolo con temas sin importancia real. Hay que mantener el entretenimiento del público por debajo del nivel de sexto año de primaria. No sé si se han dado cuenta que las películas americanas, cuando comparamos una película americana con una película inglesa o una película francesa e italiana, los personajes son muy esquemáticos. El bueno es muy bueno, el malo es muy malo, la guapa es muy guapa, el tonto es muy tonto, y así todo es muy sencillo. Y son como... No es así. El tonto puede ser feo, guapo... Hay muchísimas matices. Y en las películas europeas se considera, se contempla esa psicología compleja que es la nuestra. Los americanos no. Los americanos... Es películas como para niños de 12 años. Pero las películas adultas, quiero decir. Parece una película de niños. Si una publicidad televisiva se dirige a una persona como si tuviera 12 años de edad, entonces en razón de la sugestibilidad tendrá con cierta probabilidad una respuesta o reacción tan desprovista de sentido crítico como una persona de 12 años. Aquí hay un desprecio de los niños que no se recibo, pero bueno. Lo que es cierto es que la televisión es una de las herramientas más terribles. No sé si ustedes saben que la televisión antigua, la analógica, tenía una vibración que genera el estado alfa. Es decir, muy frecuentemente habéis visto a los niños que están viendo la tele y se vean así, tan como hipnotizados. Pues eso es lo que se gusta. Seguimos. Y entonces viene esta frase que es interesantísima, reescribiendo la historia y la ley, sometiendo a la población a distracciones de forma a provocar desplazamiento de sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas artificiales. Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología del automatismo social. ¿Qué significa esto? Tecnología del automatismo social es ingeniería social organizada desde la televisión, la publicidad, las campañas publicitarias, el apoyo a ciertas estrellas. Ustedes se han preguntado cómo puede ser que Amy Winehouse se haya convertido en un ídolo de la juventud cuando era una pobre mujer alcohólica y adicta y que ahora ya no he hecho una película. Pues así imitamos a gente y tenemos como modelos, es otra pregunta, ¿por qué estas personas se llaman estrellas? ¿Ustedes creen que en el tiempo de Cervantes hablaban de estrellas? Las estrellas eran las que estaban en el cielo. ¡Punto! No hay otras estrellas más que las que están en el cielo. Ya está. Pues no, ahora nos han inventado unas estrellas que son las que nos guían hacia la autodestrucción porque son todas drogadictas, se cortan los pechos, se pintan, se descomponen, se recomponen, se meten, se sacan, se ponen y tienen unas vidas absurdas, se desimborcian, en fin, unas vidas absurdas. Pues esas estrellas están diseñadas para guiar al pueblo hacia su autodestrucción. No es casualidad que se llamen estrellas. Bueno, estas son las las preocupaciones, que si tengo grasa, que si mi coche tiene una raya, que si una madre que le mete a su hija de 8 años botox en las cejas, porque claro, ya tiene muchas arrugas, y luego por supuesto fútbol, 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 que es una manera que está estudiado de dirigir, no sé si se han fijado, el fútbol, lejos de ser un deporte, no es un deporte, era un deporte en el pasado, ya no es un deporte, es un asunto de manipulación social, se han dado cuenta del enfrentamiento del Madrid y el Barcelona, cómo está fomentado, cómo está construido, es una fabricación pura y dura y te hacen creer que eso es un interés por el deporte, porque el deporte es salud y es mentira, los deportistas están, primero, toman muchas drogas, porque si no, no aguantarían lo que hacen, y además, como estamos viendo con Messi, se mueven en el mundo de la corrupción financiera, se saltan las leyes, no pagan los impuestos, son muy poco ejemplares, eso por un lado, y hay que saber lo que el deporte como manera de manipulación social fue inventado por los nazis, los soviéticos también lo hicieron bastante, pero sobre todo los nazis, porque cuando, no sé, los equipos tienen uniforme, es un tipo de guerra, tienen uniforme, tienen un himno, tienen una bandera, tienen una estrategia, es una especie de guerra, de guerra psicológica, o sea, trasladas tu deseo de destruir a tu jefe a través de odiar al del equipo contrario, es una manipulación así, hay una transferencia de energía, de frustración, de rabia, que tienes tú en tu vida por la situación social y la transfieres a través del deporte, por eso tiene esa utilidad, por eso tiene tantísimo poder y por eso se pueden saltar las reglas y pueden no pagar los impuestos que deben millones siempre a la seguridad social y a Hacienda y a ellos no les pasa nada. Bien, entonces, ¿cómo se consigue que la gente esté sumisa, etcétera? Pues comprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad, en matemáticas, lógica, diseño de sistemas, economía y desmotivando su creatividad. Este es el plan de la educación. Por eso, no nos sorprendamos cuando los niños van al colegio, están muchísimas horas, no aprenden nada y encima cuando vienen a casa tienen que hacer deberes. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido tener que hacer. Lo lógico es que haya tiempo para todo, para jugar, para practicar, y además todo es a través de lo libresco. Pasamos. Bueno, esto forma parte, es decir, lo horrible de la educación, el que se ha escapado a eso, se remata en la televisión. Seguimos, es un machaco. Comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales físicas, ¿eh? Esto es manipulación social, esta gente ha perdido por completo su ser divino que tenemos todos, cuando te metes en esa masa, ellos se creen que se lo están pasando muy bien y en realidad están perdiendo su unicidad. Somos todos diferentes. ¿Seguimos? Entonces, aquí esto es terrible, multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales, agarraros, violación mental y emocional por medio de un estancamiento constante en la violencia, la guerra. ¿Seguimos? ¿Seguimos? El sexo en los medios de comunicación social, en particular de televisión y los periódicos. Es decir, que hay un programa para que... Por eso hay tanta violencia en los juegos para los niños, en la televisión, en las películas. Si cogemos las películas de los años 50 y cogemos las películas de ahora, ahora solo hay bombas, asesinatos, pistolas, destrucción, explosiones, persecuciones, en coches, están todo el tiempo. No sé si conocen esto. Miley Cyrus, Miley Cyrus, no sé cómo se pronuncia en inglés, ya no me acuerdo, estrella de Disney. Fijaros, el programa, el espectáculo que hizo sobre un consolador gigante y haciéndose una masturbación y después arrollándose delante del presentador y haciendo que le hace una felación. Y esta es una estrella para los niños. Seguimos. dándoles en exceso lo que ellos desean. Junk food, comida basura para el espíritu y privándoles de lo que realmente necesitan. Todo esto se dice en 1979. Ahora, podríamos hacer, pero no lo voy a hacer, un barrido de todo lo que pasa en la sociedad, en los niños, en las películas, en los juguitos. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, cuando yo era niña, las películas de terror eran películas de terror y no se podían confundir las películas de terror con las otras películas. Eran muy diferentes. Ahora, las películas de terror y las películas normales, yo no puedo ir al cine porque lo paso muy mal, no me gusta nada de lo que ponen, siento que me están haciendo este tipo de magia negra, podríamos decir, de destrucción. Entonces, la televisión, esta es la idea que nos venden. ¡Qué bonito! ¡Mamá, vamos a ver una película todos juntos! Vamos a sentarnos con una Coca-Cola y unas palomitas y vamos a ver unas películas. Bien, la cena, para lograr el control total de la sociedad, dice siempre este documento, la célula familiar de las clases inferiores debe ser desintegrada. ¿Sabes? ¿Por qué en realidad la televisión es esto? ¿Esto? ¿Seguimos? Es decir, el niño solo delante de la televisión. Y luego hay que saber que la televisión, de nuevo volvemos a el mundo del tercer Reich, la primer programa de televisión, si bien como máquina, como instrumento, es una fabricación de unos americanos, como empieza a utilizarse como ingeniería social es con los alemanes. Y este es el primer programa de televisión que es en 1935. Entonces, en 1935, los alemanes no tenían televisiones en sus casas, pero iban a centros sociales y donde se les invitaba a asistir o a lo mejor incluso se les obligaba, no lo sé exactamente, y entonces ella termina. Este es el programa de tal y cual Hei Hitler. Y entonces, el señor Alan Watt explica el origen de la televisión que me encanta esta explicación porque lo vive él en sus propias carnes cuando es un niño. Él vivía en una zona de obreros de la minería en Inglaterra y entonces los obreros cobraban por semanas y no tenían derecho a tener tarjetas de crédito ni tener línea de crédito en el banco. No existía el crédito para los pobres, los trabajadores. Pero de repente el Estado inglés, el gobierno inglés decidió que sí, que para comprar un televisor sí. Entonces tomaron una partida enorme de televisores de segunda mano americanos, los adaptaron a la electricidad inglesa y entonces para eso sí permitieron vender a crédito la televisión. Entonces él decía que cuando él era niño los fines de semana todo el mundo iba al campo, a la pradera municipal, al parque municipal y es ahí donde hablabas con tus vecinos. Le decías a uno que te viniera a arreglar el tejado, al otro que sí, bueno, vale, y entonces tú me arreglas no sé qué, de la fontanería, no sé. Ahí se hablaba de política, se hablaba de política municipal, internacional, conocías a tu novia, bien, y había un intercambio profundo y una interconexión de la sociedad. Pero esto se ha terminado cuando traen la televisión y él lo que cuenta es que cuando ya todo su pueblo tenía, la gente tenía su televisión, dice, ya en el parque ya no había nadie, ya no había nadie, estaban todos delante de la televisión viendo que se destruyó el tejido social. Fue muy efectivo. Entonces, la palabra diabólica que viene de diablo, hay que conocer su subseptimología. Diablo es lo opuesto a símbolo. El símbolo, en griego significa unir y diablo, separar. Entonces, lo diabólico es lo que separa, lo que te separa de tu ser, lo que te separa de tu verdad. Estamos escindidos, estamos separados de nuestra verdad y eso es diabólico, eso es lo que significa de verdad diabólico. Entonces, espérate, espérate. ¿Ven? Entonces, tenemos esta destrucción, destrucción absoluta de tú contigo mismo y es una máquina terrible la de la televisión. Entonces, aquí tenemos unos pocos ejemplos. El hombre de la izquierda es un hombre simbólico porque es un hombre que vive en contacto con su sed y con la naturaleza. Está integrado y entiende que él forma parte de un cosmos. El hombre de la derecha que cree que tiene mucha educación, mucha cultura y que se cree muy superior al hombre de la izquierda, en realidad está totalmente escindido de sí mismo, separado de su verdad y roto, fragmentado. Aquí lo mismo, tenemos un hombre simbólico a la izquierda y a la derecha el hombre diabólico que está destrozado y que además participa en la destrucción de sus compatriotas. Seguimos. Un hombre simbólico, seguimos. Y lo diabólico, seguimos. Fijaros qué bonito, estos son el río Homo en África y la pobre en el Winehouse en un estado ya catatónico. Seguimos. Entonces, yo no sé, ¿os parece que estoy hablando de cosas paranoicas o suenan estas cosas? ¿Os parece que estoy diciendo cosas reales? Bien. A mí me gustaría saber si lo que estamos hablando de educación se corresponde hasta la educación que hay aquí, ¿no? Si estamos hablando de un sistema educativo que se trata aquí, o sea, en nuestra sociedad, porque las imágenes que veo que no representan son de otros países. Entonces, a veces como que me echo un poco, ¿es cierto todo lo que dices? Sí. Pero no creo que sea siempre así. No creo que sea algo que... O sea, creo que al mismo tiempo también, el ser humano es más inteligente que todo esto y al final lo que ha fallado la educación que es la formación está generando necesidad por más y ahora hay una era de la formación y todo el mundo quiere aprender y todo el mundo enseña lo que sabe. Claro. Estamos, sí, pero hay que saber, yo creo que para entender la urgencia por la cual no solamente tenemos que empezar sino que tenemos que hacerlo realmente es, me alegro de que tengas esa sensación tan optimista. Yo, dependiendo de los mundos en los que te mueves, yo no veo, yo no estoy tan optimista. A lo mejor a tu alrededor ves a mucha gente que se está preocupando por formarse de otra manera. Yo en mi entorno no lo veo. Mi cuñada con su bebé de dos años viene a casa de familiares con el bebé de dos años en frente de la televisión y cuando decimos, bueno, vamos a ver las noticias, coge al niño y lo pone delante de una maquinita que se ha traído en el bolso para que el niño siga quieto ahí. Eso pasa en mi familia y esa persona es educada, una buena persona, está destruyendo a su hijo y no se da cuenta. Entonces, no sé, yo me alegro que en tu entorno tengas la sensación de que están las cosas mejor de lo que yo estoy describiendo. Bueno, bien, no voy a seguir, vamos a pasar esto porque son muchas, pasamos, 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 son todo textos que explican, que cito en mi agenda oculta de la educación, todos estos, pasamos, pasamos, son todos textos en los que se habla de que la educación, textos muy antiguos de los años 1901, 1906, 1920, 1928 y bien, entonces, seguimos, Edward Bernays es un manipulador mental, el creador de las relaciones públicas y es el que crea toda una serie de creencias como por ejemplo el desayuno de los huevos con bacon que se cree que es una, una, ¿cómo se llama? Un desayuno muy típico. Bien, entonces, esta es la bibliografía si os queréis tomar algún apunte, si no, de todas formas hacemos una cosa, yo, mi Facebook es Pilar Baselga, tenéis el nombre en el programa, me mandáis un mensaje privado, me decís, Pilar, quiero el PowerPoint y os mando el PowerPoint y entonces tenéis todos estos datos, todos estos libros os parecen y así vamos pasando. Porque quiero pasar a... Bien, otra idea que es muy importante saber es que en el pasado la educación no se paraba entre ciencias y letras. No se paraba entre ciencias y letras, se estudiaba todo junto, se estudiaba primero en el trivium, gramática, retórica y dialéctica, seguimos, y en la parte, en la nivel superior, aritmética, geometría, astronomía y música. Esto era la formación de la gente culta en el pasado. Esto ha desaparecido, no queda prácticamente nada de todo esto. ¿Seguimos? Vamos a hablar del número phi. Entonces, ¿ustedes saben qué es el número phi? ¿Saben qué es el número pi? ¡Qué curiosidad! Sabemos lo que es el número pi y no sabemos lo que es el número phi. El número phi es una proporción, una proporción que tiene todos esos números, 1,61803, seguimos, vamos a poner la próxima. El número phi no se estudia porque no sirve para nada. Eso es lo que nos dice. El número pi te sirve para calcular superficies, áreas, etc. Es un número, digamos, práctico. Pero el número phi resulta que no sirve para nada. Eso es lo que nos quieren hacer decir. Entonces, ¿cómo se consigue un rectángulo áureo? Es decir, un rectángulo que tiene la proporción áurea. Áurea significa de oro, que es la proporción divina. Tenemos un cuadrado, cogemos la mitad de uno de los lados, con un compás vamos hasta este punto y bajamos aquí. Y tenemos un rectángulo que se forma de un cuadrado y de un rectángulo. Este rectángulo también es áureo. Está formado de un cuadrado y de un rectángulo. Este rectángulo también es áureo. Está formado por un cuadrado y un rectángulo que a su vez es un rectángulo áureo que está formado ¿lo entendéis? Y así hasta el infinito. En esa dirección de lo más pequeño y en la otra dirección de lo más grande. Seguimos. Entonces, qué casualidad que el rectángulo áureo que es la proporción áurea que es la proporción divina es la proporción de nuestra tarjeta de crédito y de la cajetilla de tabaco. Ya van viendo los tiros, ¿no? ¿Por qué le van a dar una forma tan bella a un objeto? Para que tengamos ganas de usarlo. Para que nos relacionemos bien con ese objeto. Si ese objeto es feo nos va a costar más relacionarnos con él. Qué casualidad. Esta proporción es habida desde hace miles de años. Es la proporción de la pirámide de Keops. La relación entre la hipotenusa y uno de... Bueno, yo no conozco el nombre de exactamente cómo se llama esto. La proporción áurea está en la pirámide de Keops. En nuestras caras todos son rectángulos áureos con más rectángulos áureos. ¿Qué son estas curvas? Estas curvas son... ¿Veis? Empezamos con una curva que está dentro del cuadrado original va al otro cuadrado al otro cuadrado a este cuadrado a este cuadrado a este cuadrado ¿Veis? Y lo vamos haciendo todo el cuerpo está en la proporción áurea. Pasamos al siguiente. La relación de la mano en relación al antebrazo es el número fi. La de las falanges con los dedos es el número fi. Aquí lo tenemos. Y si conocéis la serie Fibonacci también está la serie Fibonacci incluida dentro de la proporción áurea. Enseguimos. Entonces, ¿por qué el número fi no nos lo enseñan? Porque es la expresión de la armonía universal que está en todas partes y está en nuestro cuerpo en nuestras manos en nuestras proporciones. Es la manera que tiene Dios de hacerse visible. No se trata de hablar del Dios de la iglesia católica o del Dios de la iglesia musulmana. Me estoy refiriendo a ese otro Dios si lo habéis conocido o lo sentís que sería la armonía universal. Entonces, el triángulo, estábamos hablando del rectángulo áureo. Ahora está el triángulo áureo que así no sé si lo veis. Dentro de un pentágono, pentágono es decir de cinco lados, hacemos una estrella de cinco puntas. No sé si sabéis que en el esoterismo, en la cábala, en todo el mundo de la simbología, la estrella de cinco puntas es el símbolo del ser humano. Tenemos dos piernas, dos brazos y una cabeza, cinco, y representa también el ser humano integrado en los cinco elementos del universo. Dentro de este triángulo, perdón, esta estrella, la estrella de cinco puntas es en realidad una serie de triángulos áureos. Esto es un triángulo áureo, esto es un triángulo áureo y dentro de esta estrella de cinco puntas tenemos una infinidad, pasamos al siguiente, no sé si la alcanzáis a ver, de estrellas que están como unas dentro de otras dentro de otras porque claro, si dentro de esta hay todas estas, dentro de esta también hay un montón. Bien. Bueno, entonces, para esto lo digo porque no sé si habéis hecho mandalas, bueno, mandalas son dibujos de perfección áurea que los vas haciendo con un compás y es precioso, a los niños les encanta y es sumamente agradable y sanador y lo recomiendo, hacer mandalas y uno de los mandalas los puedes hacer pues eso, con un compás, con un círculo, con un cuadro y empiezas a hacer, pones colores y te acaban haciendo unas flores preciosas, unas estrellas entonces, bueno, se trata de dividir la esfera en cinco, en cinco partes, ¿vale? Bien, seguimos y, fijaros, que increíble, cuando partimos una manzana por el ecuador aparece la estrella de cinco puntas, es decir, que aquí hay, está, los triángulos áureos que a su vez están llenos de triángulos áureos y de estrellas, de pentáconos y de estrellas de cinco puntas perfectas, decidme, ¿no creéis que es realmente necesario que las semillas estén así? ¿Por qué están las semillas así? No pueden estar de cualquier manera, un montoncito, ¿por qué tienen que dibujar? Porque no son. Es muy difícil contestar a eso, pero así es, es decir, el mundo, la vida, la creación, el misterio de la vida, busca la perfección de la proporción áurea. Es precioso, o sea, vivimos en un mundo de gran belleza, pero todas las imágenes que os he mostrado antes lo que buscan es alejarnos de esa belleza, porque esto ¿qué es lo que nos hace? Esto nos hace creer en Dios, es decir, en que existe una armonía universal que es la que permite que las cosas sean tan bellas, que todo está en su sitio. Seguimos. Por ejemplo, en las plantas, en las plantas, las flores suelen ser proporcionadas a número fi, seguimos. Bien, esto es otra cosa que tampoco nos han explicado, yo soy profesora de Historia del Arte, a mí ningún, nadie en ningún momento me ha explicado por qué el arte oriental es así. ¿Por qué el arte oriental es así? Los sufíes es una rama digamos muy filosófica del islam. Entonces, ¿por qué la decoración y la arquitectura digamos islámica tiene estos dibujos? Porque según la religión islámica el ser humano no puede representar, o sea, el artista musulmán no puede representar seres humanos ni animales, porque han sido creados por Dios y no puedes competir, tú no puedes crear como si fueras Dios. Entonces, tienen prohibido toda la representación figurada, no veremos nunca caras ni siquiera flores, pero sí queremos la representación del número fi permanentemente. Es decir, que el arte musulmán lo que hace es hacer visible la armonía universal, es hablar de Dios a través de la geometría. ¿Me explico? No es simplemente que como se aburren, ¿no? Como se aburren, pues entonces lo tienen que hacer así y están ahí haciendo rayas. No. El maestro arquitecto sufí es un filósofo y que se dedica a la meditación y a estar en contacto con la belleza universal, con la armonía universal, lo que busca es hacer diseños que expresen la belleza universal, la armonía universal, que expresen a Dios. Y sus ayudantes, sus trabajadores, van a obedecer, a seguir. A lo mejor alguno de sus operarios pues llegan a ser maestros, no todo el mundo, pero confían en que el maestro sabe lo que está haciendo. Entonces, esa es la... ¿Seguimos? Vamos a seguir. Bien. Entonces, esto es muy interesante. ¿Qué tal vamos? ¿Veis bien? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa que es súper interesante que a mí tampoco me explicaron jamás en ningún lugar y que lo he aprendido de mayor. Es la complementariedad de los polos. Vivimos en un mundo polar, polarizado. Polo norte, polo sur. Sí, no. Blanco, negro. Noche, día. Arriba, abajo. Es así. No es ni malo, ni bueno. Vivimos en esta dimensión y en esta dimensión es un mundo polar. Y entonces, nuestra sociedad lo que ha hecho es el yin y el yang, eso es la polaridad, separar el yin y el yang para enfrentarnos. ¿Os suena la igualdad de género, la lucha de que hay que horror de las mujeres que nos maltratan, los hombres y todo eso? Eso forma parte del plan. Eso es un plan. Entonces, no estamos enfrentados lo femenino con lo masculino. Es complementario. Y hay varias personas que tendrán más desarrollo de un lado que el otro. Y pueden ser hombres y pueden ser mujeres. Hay mujeres que son muy yin, muy yang y hay hombres que son muy yin. Yo supongo que todo el mundo se ha dado cuenta de esto. La importancia es que estemos equilibrados y que no estemos en guerra con esa otra parte de nosotros mismos. Bien. Pero, cuando tú consigues separar y enfrentar estos dos lados, generas desequilibrio, caos y bien. Entonces, el sagrado masculino que ha sido pervertido se convierte en una persona rígida, dogmática, controladora, escéptica, racionalista, cientificista, autoritaria, rechaza la espiritualidad, controla sus emociones, es agresivo y es la violencia. O sea, lo que hay antes estábamos hablando de otras cosas, también masculinas. Y en esto sería como su antemér. Y de este lado, pues el yin, lo femenino destruido, pues el sagrado femenino destruido, lo yin exacerbado, extrapolado y pervertido, se convierte en una mujer, en una ser, no tiene por qué ser mujer, una persona crédula, ingenua, insegura, cumbayá, pasiva, sentimentalista, buenista, que es dependiente, que es débil y que todo esto tiende a la sumisión. Bien, entonces el mundo del New Age, ¿sabéis lo que es el New Age? El New Age es una, digamos, algo también, es ingeniería social, para dirigir a las personas en esa dirección. Ay no, mira, es que tienes pensamiento muy negativo, Pilar, de verdad, ay no, mira, vamos a hacer om. Así, mira, tú piensa positivo, piensa positivo, sí, mira, creas con el pensamiento, creas, chemtrails, no hay chemtrails, no, los estás creando tú con el pensamiento, tienes que pensar, la belleza, el amor. Es así, se han creído, esa historia, el libro del secreto, todas estas tonterías, lo siento por los que se creen eso, pero, que es muy peligroso, es muy peligroso. En cambio, entonces, tenemos mujeres que son muy femeninas, muy dulces, y muy, que sé, Nicole Kidman, así muy rubias, son muy finas, muy finas, muy finas, y entonces cogen novios, que son machotes, que son chacos, eso es absurdo, pero es así, vamos a eso, hay mujeres que confunden los hombres violentos y autoritarios con los hombres que tienen autóritas, una cosa es la, la autóritas, es decir, la firmeza. Vamos a pasar atrás. Una cosa es ser firme, fuerte, riguroso, este sería como un roble, y este sería un junco, entonces el junco es flexible, es amable, es dulce, sopla al viento y se mueve, es muy sensible al viento, y el roble, no es que sea malo, pero es fuerte, está con sus manos, entonces sería el sagrado yang, el sagrado masculino, y el sagrado yin, tenemos que ser un poco roble y un poco junco, eso es lo correcto. Bien, seguimos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando unimos estas dos cosas? Pasamos. Esto es la unión perfecta entre el sagrado masculino y el sagrado femenino. La punta para arriba, que sería como fálico, y la punta para abajo, que hace el cuerpo, digamos, femenino, que es como una copa. ¿En qué pensáis? La estrella de David. Esto es exactamente lo mismo que hicieron los judíos, los nazis, perdón, con la esvástica. La esvástica es un símbolo milenario, universal, que significa la rueda de la vida y de la fortuna. Y lo han corrompido, lo han pervertido, porque se lo han apropiado. Y los judíos han hecho lo mismo, esto es un símbolo absolutamente universal. Y ahora resulta que cuando vemos la estrella, que es la estrella de seis puntas, que es la unión del sagrado masculino y el sagrado femenino, resulta que estamos viendo la bandera de Israel. Se han apropiado. Seguimos, 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 porque si sabéis, la igualdad, la igualdad es esta, la igualdad es la sumisión, ojo con el lema de la revolución francesa, la igualdad significa que tenemos que someternos todos por igual. Bien, vamos a pasar esto, porque esto ya lo he contado en la... Ah, voy a hablar de esto. No sé si saben que la ONU la crea justo después de la Segunda Guerra Mundial y crean la ONU sobre terrenos de Rockefeller, después crean la UNESCO, que es el departamento dedicado a la educación, la ciencia y la cultura de la UNESCO de la UN. Y es de ahí de donde emanan las leyes educativas. Es ahí donde, en cierto modo, diseñan la agenda. Lo decimos. Entonces, hay que saber que la UNU es una creación de la masonería y que tiene, bueno, pues esta idea de que hay que leer. Fijaros en un libro de masonería que se llama Esquema filosófico de la masonería, en la página 217 y siguientes habla de esto. Y dice, en el capítulo tercero titulado El orden mundial, su autor afirma las soberanías nacionales son un anacronismo, algo del pasado y perjudicial para el progreso social. La masonería siempre ha buscado la instauración de un gobierno mundial supranacional con la intención de controlar la sociedad y la política internacional. Para ello es necesario crear un orden mundial con un gobierno mundial instalado en las Naciones Unidas que es una creación de la masonería. Esto está dicho en un libro de masones que ellos son los que escriben que lo han hecho ellos. ¿Seguimos? Y resulta que en un libro de Vicenç Bives encontramos todo un capítulo dedicado al gobierno mundial que es eso que he marcado ahí y pone cada día constatamos que las instituciones políticas actuales son poco útiles a la hora de solucionar los riesgos que tenemos planteados y debemos plantearnos la conveniencia de un gobierno mundial. Yo cuando leí esto pues ya estaba pues en comparco como les dije con Vicenç Bives y me han pedido disculpas pero bueno digo con esas disculpas no hacemos nada yo quiero saber por qué ustedes han editado un libro en el cual dicen a los españoles que nuestro gobierno soberano es una porquería y que tenemos que necesitamos un gobierno mundial con sede en la ONU. Lo digo porque hay que estar muy al loro. Bien, entonces ¿qué solución nos queda? Evidentemente estar muy pendientes de la educación de nuestros hijos. Una amiga mía que vive en Chile que ella es profesora pero bueno se dedica a ser madre sobre todo ha hablado con los profesores tiene tres niños de 8, 10 y 12 con su colegio con la directora del colegio donde van sus niños y les ha dicho que sus hijos irán solamente por la mañana entonces van al colegio por la mañana comen en casa y ella les hace hacer los deberes que le han puesto y dicen vosotros me dais las tareas y yo las hago y dicen las hemos terminado en media hora y tienen toda la tarde comer en casa la comida que yo les preparo y tienen toda la tarde para jugar y hacer lo que les apetezca y hacemos cosas juntos y tal es decir que es posible hacer una especie de homeschooling que quiere decir el colegio en casa a veces es muy difícil hacerlo porque trabajamos pero se puede hacer una cosa mixta luego es muy importante que compartamos con nuestros hijos todo lo que sabemos hacer no esperar y pensar que nosotros no sabemos y que en el colegio les enseñarán en el colegio no les enseñarán nada puesto que está diseñado para eso el contacto con la naturaleza por supuesto es sumamente importante espera pasa la anterior por favor bien es muy importante bueno todos los que estamos aquí estamos muy preocupados con la comida supongo que todos aquí entonces es muy importante que los niños aprendan a comer bien que aprendan lo que está bueno lo que es malo que no les demos chuches que no les demos porquerías que aprendan desde niños lo que está bien y lo que está mal porque está bien que aprendan a cocinarse sus cosas leer con ellos los libros descubrir con ellos cualquier cosa pedirles que hagan ¿sabéis qué? se desbancó el trabajo de los niños ¿sabéis por qué? porque los niños aprendían muchísimo cuando son los niños son muy curiosos ¿no? entonces aprendían mucho con sus padres entonces lo que hicieron es prolongar o sea adelantar la escolarización y prolongar la escolarización para que tuvieran menos contacto con sus padres de manera a impedir que el niño aprendiera con sus padres todo lo que hacían todo lo que sus padres sabían fuera lo que fuera no digo nada de hecho fijaros la mayor parte de los grandes cocineros ¿habéis visto? ¿y usted dónde aprende a cocinar? a mi madre o a mi padre o a mi abuela siempre porque claro las cosas que son de la tradición como es la cocina pues las aprendes es la mejor la pasión que aprendes en casa entonces ahora voy a dar soluciones holísticas que lo podemos hacer o en casa o si somos en el colegio o si tenemos acceso al colegio de nuestros hijos que sería el siguiente las aulas como pueden ver tenemos cuatro paredes entonces hay una pared que son ventanas una pared que es digamos lugar de proyección o pizarra y luego nos quedan dos paredes en este caso está un poco complicado pero se podría hacer porque tenemos esas dos paredes entonces tenemos dos cosas muy importantes que es el tiempo y el espacio estamos todos de acuerdo entonces eso lo podemos hacer en casa y lo podemos hacer en el cole como decía entonces podemos aquí vamos a hacer la línea del tiempo entonces podemos decidir si ponemos el paleolítico primero o si reducimos el paleolítico pero pongamos vamos a poner para que los niños tengan en la pared las distintas etapas y entonces los niños tienen que buscar que había en el paleolítico mamuts los ponen a buscar recortan la foto del mamut y la pegan y tienes toda la pared os imagináis todas las épocas históricas las ven en la pared que los griegos que cidias que las pirámides que los romanos las aves media y van poniendo y cada año es diferente porque el profesor o los padres o la madre o el padre o el tío porque también si eres tío y no tienes hijos también lo puedes hacer con tus sobrinos decidir bueno pues este año vamos a hacer una pared dedicada a la arquitectura o bien vamos a dedicarla a la navegación como navegaban en tiempos de los egipcios como navegaban en la edad media que aparece que aparece el astrolabio que aparece las carabelas que llegan eso sería el tiempo y en otra pared tenemos el espacio entonces el espacio sería el mapamundi recortamos tenemos que hacer el mapamundi clásico podemos con América Europa África Asia y Australia y ahí pues empezamos a decir bueno pues este año vamos a enterar a interesarnos por los escritores entonces buscamos a ver ¿quién era un importante escritor? Shakespeare ¿dónde era Shakespeare? inglés ¿dónde está Inglaterra? ahí venga pues ahí ponemos la cara de Shakespeare y recortamos pues yo que sé un poema de Romeo y Julieta o algo así lo que sea ¿lo entendéis lo que quiero decir? ahora nos vamos a dedicar este año o a la música a ver ¿cuál es la música importante en no sé ah mira o los instrumentos el banjo ¿de dónde viene el banjo? ah del sur de los Estados Unidos ¿dónde está el sur de los Estados Unidos? ahí recortamos la foto del banjo y la ponemos ahí la guitarra aquí el 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 violín aquí una pregunta ¿de dónde era Stradivarius? tú no digas nada que ella es profesora de música ¿de qué país? Italia Italia ¿de qué ciudad? Cremona muy bien ¿veis? no lo sabemos bien no importa no pasa nada pero digo todo el mundo sabe que Stradivarius es un gran fabricante de violines deberíamos todos saber dónde ponerlo en el mapa ¿me explico? quiero decir que con juegos muy sencillos ¿esto qué significa? además imaginaros no sé si hay profesores aquí que tenéis una clase en la que hay niños de otros países y esos niños vienen de otros países pero sus compañeritos no saben de dónde vienen entonces podemos hacer si hay muchos niños de muchos pues ponemos John ¿de dónde viene John? de República Dominicana pues ponemos John en el mapa República Dominicana y luego viene otro de China entonces de repente ven esos niños ¿de dónde vienen? ¿dónde están? hoy va que lejos están tus padres hoy va no sé qué y entonces empiezan a haber otras relaciones ¿no? entonces la línea del tiempo y la línea del espacio podemos hacer un plano del espacio por ejemplo decimos bueno las comidas ¿qué comen? ¿qué comen? este año lo vamos a centrar sobre las comidas ¿qué comen en Asia? ¿qué comen en África? ¿me explico? es infinito y además lo podemos hacer cada año diferente con diferentes niveles lo podemos hacer nivel más sencillo cuando son más chiquititos y cuando ya son más mayores pues afinar un poco más ¿no? bien entonces ahora voy a necesitar a 12 personas es muy fácil simplemente necesito que 12 personas vengan aquí a ver después ¿recito quién viene? Grecia muy bien recordad que Cleopatra era griega pero sería con Julio César que era romano ¿quién viene después de Grecia? Roma muy bien después de Roma ¿qué viene? el imperio bizantino el imperio bizantino es muy largo muy largo empieza con la caída de Roma que Roma de Roma de Roma de Roma de vamos el imperio de Roma y nace el imperio de Bizancio que es Constantinopla Istambul ¿vale? y dura mil años bien después de más o menos ¿quién viene después? ¿del imperio bizantino? la alta edad media y la baja edad media ¿vale? claro es que he tenido que hacer dos porque la edad media es muy larga muy larga muy larga empieza en el 400 y termina en el 1400 son mil años entonces luego como mis alumnos eso lo relleno a ver después ¿qué viene? ¿qué viene? termina la edad media y empieza ¿qué empieza? el renacimiento el renacimiento poneros bien juntitos después del renacimiento viene el barroco muy bien se pone aquí el barroco después viene el siglo XVIII ¿vale? después vosotros lo tenéis muy fácil el siglo XX ¿veis? ¿por qué hago esto? primero aquí ya tenéis toda la línea de historia ¿no? toda la línea del tiempo entonces empezamos prehistoria mesopotamia Egipto Grecia Roma imperio bizantino contemporáneo de la edad media renacimiento barroco siglo XVIII siglo XIX y siglo XX ¿aquí por qué he puesto los siglos? porque pasan muchas cosas y entonces no podía poner una cartulina porque hubiéramos sido 80 personas para poner todos los detalles entonces ¿esto qué permite? que entre todos construyamos una línea del tiempo y aquí nadie se siente ofendido porque unos ayudan a los otros yo no sé quién sabe y quién no sabe de historia no me importa lo que sé es que ahora todos nosotros conocemos la historia la línea del tiempo seguramente que alguno de vosotros pues a que lo teníais bailando a que no sabíais dónde poner ¿por qué ya os creéis que esto es así? porque nos educan como si fuéramos rodajas como si fuéramos un sándwich ¿no? todos rodajas estamos rodajas de salchichón rodajas de jamón de queso todos rodajas y no tenemos el bocadillo entero o sea el pan este es el pan entero tenemos el pan entero y tampoco es tan complicado ¿cuánto hemos tardado en hacer la línea del tiempo? ahora si yo hubiera hecho una clase de una hora para que vosotros os acordarais hubiéramos estado un montón de tiempo no hace falta entonces yo esto lo hago con mis alumnos y entonces empiezo a sacar tarjetas cosas nos vamos centrando ¿no? entonces nos vamos a quedar con estos tres y vosotros os podéis sentar ¿vale? porque hoy hoy no hay tiempo pero es para que veáis un poco el esquema porque esto lo podéis hacer en casa para jugar hacéis estas cartulinas con vuestros hijos o con vuestro hijo con vuestros bien os ponéis en el centro poneros en el centro bien entonces yo tengo un montón de papeles aquí que son cosas importantes que han pasado durante estos tres siglos de historia los vamos a ordenar a ver el capital Marx Karl Marx escribe el capital y se organizan las revoluciones de 1848 ¿dónde lo ponemos? la mujer se corta el pelo y se pone faldas y empieza a fumar como en los años 20 manipulación genética como al final nacimiento de la masonería 1726 masonerías conferencia de Berlín la conferencia de Berlín es la conferencia de 1885 por la que se decide la división de África cogen un mapa y dicen con rayas con unas tiralíneas y de repente en África pasa la línea por el medio de la caseta de un señor que no sabe cuando va a casa de su abuela resulta que está en otro país bueno pues aquí guerra civil española teléfono telégrafo televisión entonces Max Planck descubre la física cuántica ¿alguien puede saber la fecha más o menos? 1905 es muy importante ese descubrimiento porque pasan muchas cosas a raíz de eso los vuelos espaciales los vuelos espaciales la primera guerra mundial fechas de la primera guerra mundial 1418 Pompeya y Herculano descubren las ruinas de Pompeya y Herculano empieza el neoclasicismo 1848 1848 revolución francesa la ilustración el movimiento de la ilustración de los ilustrados los enciclopedistas los enciclopedistas segunda guerra mundial 3945 del siglo XX el dominio naval británico 18 sí señora en el 18 la explosión de los nacionalismos 19 los nacionalismos Garibaldi la unión de Italia la unión de Alemania Versalles muere Luis XIV viene Luis XV despotismo ilustrado la máquina de vapor el tren el 19 el romanticismo bien Napoleón el siglo XIX empieza con las guerras de Napoleón bien entonces tenemos así muy sencillamente el resumen del siglo XVIII fijaros que genial es el momento en el que nace la amazonería momento de la ilustración que favorece los valores de la revolución francesa empieza también el despotismo ilustrado Luis XIV Versalles se descubre Pompeya y Herculano eso cambia por completo la decoración de las casas porque empiezan a copiar la sencillez del estilo y se crea el neoglasicismo Francia va disminuyendo de poder y al final viene el imperio británico y el dominio naval nacen los Estados Unidos la independencia de los Estados Unidos y se organiza la revolución francesa y se corta la cabeza del rey bien en el siglo XIX tenemos empieza con Napoleón que viene de la revolución francesa pero empiezan las máquinas de vapor eso va a hacer una revolución industrial porque empiezan las máquinas y entonces ya la industria es diferente empieza la industria empieza el tren los transportes la gente se desplaza viaja entonces como hay industria pues hay obreros y los obreros están muy enfadados porque los tratan muy mal y entonces Carvá se escribe el capital y se organizan las revoluciones ¿vale? pero todos estos poderosos crean se reúnen en Berlín en 1885 y hacen una conferencia la conferencia de Berlín para decir bueno África es demasiado interesante hay de todo ahí hay oro hay plata hay metales hay de todo pues tenemos que repartir así no hacemos ninguna guerra venga vale nos sentamos todos juntos venga y empiezan a repartirse con un pastel al mismo tiempo nacen los nacionalismos y se une Alemania que eran digamos como Land países diferentes e Italia también y eso todo eso se acompaña de música de Wagner el romanticismo tenemos a Schubert tenemos a a Chopin y entonces llegamos al siglo XX que empieza con un descubrimiento increíble es que todo lo que vemos es 99% vacío Max Planck la la física cuántica y que esto que lo vemos tan duro y esto que lo vemos tan duro resulta que es 99% vacío porque es el átomo y ahí no hay nada más que un núcleo muy pequeño y unos electrones que giran a toda velocidad cuando los cuando los pintores como Kandinsky se dieron cuenta de que lo que estaban viendo no era la realidad que estaba ocurriendo otra cosa que ellos no podían ver decidieron que iban a hacer visible lo invisible y ahí nace el arte abstracto el arte abstracto está relacionado con Max Planck con el descubrimiento del vacío del átomo fijaros que cosa más interesante bien entonces como no los de siempre los Rothschild Rockefeller y compañía necesitan montarla bien gorda montan la primera guerra mundial cuando no había ninguna necesidad de matar a nadie porque habían matado a un heredero del ispero austrohúngaro bueno pues se coge a otro anda que no han muerto muerto de herederos no es un motivo no es un motivo que maten a un heredero para empezar una guerra mundial eso fue todo un montaje que os recomiendo que os lo leáis entonces bien esa primera guerra mundial hizo una revolución en la vida social porque las mujeres empezaron a trabajar a cortarse el pelo a fumar a montar en bici a conducir los coches y a comportarse de una manera muy diferente a lo que solían hacer ahí me he olvidado el crack del 29 por supuesto pero tampoco iba a poner aquí luego viene la guerra civil el crack del 29 la guerra civil española la segunda guerra mundial en realidad la guerra civil era al principio de la segunda guerra mundial bien y entonces todo este siglo XX es la era de las telecomunicaciones televisión teléfono telégrafo y luego todo lo que ha venido después la época de la manipulación genética y de los viajes al espacio si vuestros hijos consiguen esto ya no hace falta más quiero decir luego ya vamos estamos haciendo una cómoda y vamos llenando los cajones habéis visto la cómoda ¿no? bien pues luego cogéis cajón por cajón y lo vais llenando a gusto del consumidor ¿os ha gustado este juego? bueno y tampoco es tan complicado quiero decir no es difícil la historia no es difícil la geografía no es difícil nada es difícil hay que tener pues ganas de que los chicos aprendan de que nuestros hijos aprendan y compartir con ellos nuestro conocimiento pues espero que os haya gustado y sobre todo si tenéis alguna pregunta estaré encantada de contestarla muchas gracias aplausos 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 aplausos